En estos instantes mi gente hermosa, estamos viendo que la gente preciosa de Monclova Está arribando a las instalaciones del Teatro de la Ciudad de Monclova para disfrutar del comediante Jorge Falcón, aquí esta noche en el Teatro de la Ciudad Quien está celebrando 40 años de llevar la risa a toda la comunidad Claro que si no se lo pueden perder, esta noche se pondrá a lo máximo Jorge Falcón celebrando 40 años en la Ciudad de Monclova, Coahuila, aquí en el Teatro de la Ciudad El Teatro de la Ciudad de Monclova que ha visto infinidad de grandes actores, actrices, cantantes de lo mejor Así que mi gente hermosa, yo soy Ana Lilia Cruz Y mi nombre es Oscar Lesea Y esto es realmente otro rollo Señor José, que espera esta noche con el señor Jorge Falcón Puedo divertirnos un buen rato En compañía de su esposa Si, como no Muchísimas gracias, que se la pase excelente Hola, que tal, cual es su nombre? Jordano Alonso Oye, que esperas esta noche aquí en el Teatro de la Ciudad? Pues reírme mucho y divertirme Vicente Moreno Pero no, pues espero divertirnos mucho En compañía de toda la familia Bueno, de mi señora Señor Juan Antonio, que espera esta noche aquí en el Teatro de la Ciudad? Oh, divertirnos con el espectáculo Raquel Que esperan esta noche? No sé Reírnos Divertirse mucho En compañía de tu novia Si, de mi novia Esperan divertirse de lo máximo Si Salvador, que esperas esta noche? Pues, carcajadas, risa, diversión Eh, Jesús Mario Jesús ¿Qué esperas esta noche? Eh, pues reírme Reírte mucho Sí Querida Cintia Medrano Aquí en el Teatro de la Ciudad Excelente ¿Cómo te la vas a pasar? No, pues super padre Imagínate Jorge Falcón Todo es una garantía, ¿no? De que nos vamos a reír toda la noche Claro que sí Un agasajo con el señor Jorge Falcón Celebrando sus 40 años de aniversario ¿Algún mensaje que le quieras enviar, compañera? No, pues la verdad que sean muchos años más Y que la verdad nos divierte muchísimo Y nos hace pasar un rato súper agradable Y sobre todo ahorita, ¿no? Que el estrés está siempre así Y eres y te desestresas, padrísimo Cecilia, ¿qué esperas esta noche? Reírme mucho Reírse bastante en compañía de la familia Sí Orilio Morales, ¿qué esperas esta noche con la mejor Jorge Falcón? Eh, reírnos un poco Reírse bastante en compañía de los amigos Todos, aquí las parejas Javier Rodríguez ¿Algún mensaje que le quieras enviar al señor Jorge Falcón Por cumplir 40 años de trayectoria como comediante? Pues felicidades y ya está viejito, ¿no? Que siga mucho tiempo más Armando Contreras, a unos minutos de empezar el espectáculo de Jorge Falcón ¿Qué esperas esta noche? Pues mucha risa Alma Gloria Rejas Pues nada más divertirme Diviertece mucho y muchas carcajadas Eso sí Erika Galván Divertirme mucho En compañía de su esposo Claro que sí Ah, pasar un rato era agradable Venimos desde tan lejos Y traemos aquí también a la suegra desde Acuña Para ver este espectáculo Mi querido Carlos Alberto Rosas ¿Cómo te sientes esta noche? Bueno, fíjate que pues son pocas veces las que tenemos oportunidad de que lleguen buenos espectáculos a Monclova Y hay que lograrlo, ¿no? Todo lo que venga Y pues a divertirse es un espectáculo que es la primera vez que yo vengo Ya había tenido oportunidades en otras partes de la república Pero yo creo que cada espectáculo es diferente Y gozarlo al máximo, ¿no? Yo creo que arrancarle de sonrisas es lo más importante Y un relax después de tantas cosas Un relax, disfrutarlo con la familia ¿Algún mensaje que le quieras enviar a señor Jorge Falcón por cumplir 40 años como comodiente? No, pues le hemos aguantado mucho Rafael Reynosa, ¿cómo se la piensa pasar esta noche con el señor Jorge Falcón? Bien, pues a ver qué tal nos hacemos reír A ver si nos hacen reír bastante Señor Jorge, ¿viene en compañía de la novia y esposa? Mi esposa, sí Señor esposa, ¿cómo se la piensa pasar esta noche en compañía de Jorge Falcón? Pues divertirnos En grande, en grande Señor Teresa, ¿cómo se la piensa pasar? ¿Cómo lo piensa disfrutar esta noche en compañía del señor Jorge Falcón aquí en el Teatro de la Ciudad? Ay, súper, súper divertida Venimos a relajarnos, a pasar un momento agradable Traer a mi madre para que se divierta Para que vea, pues a su comediante favorito, ¿verdad? Sobre todo ¿Es su comediante favorito el señor Jorge Falcón? Sí, me encanta Alberto Carrizales, ¿cómo se la piensa pasar esta noche aquí en el Teatro de la Ciudad en compañía del señor Jorge Falcón? Pues muy bien, desestresarnos un ratito Erika, ¿qué esperas esta noche aquí en el Teatro de la Ciudad? Divertirme mucho Y reírte Y reírme a carcajada ¿Algún mensaje que le quieras enviar a Jorge Falcón? ¿Está cumpliendo 40 años de llevarnos o de hacernos reír durante todo este tiempo? Pues muchas felicidades, que siga cumpliendo muchos años más de una carrera exitosa, ¿verdad? Como hasta ahorita Tomás Báez Espero muchas risas con Jorge Falcón Armando alemán Pues sí, divirtiéndose en este evento donde se está presentando el señor Jorge Falcón Teatro lleno, así es solo aquí en Monclova, Coahuila Lidia Saucedo Lidia, esta noche vienes a disfrutar a Jorge Falcón, ¿qué esperas? Divertirme Reírte mucho Muchísimo ¿Algún mensaje que le quieras enviar está cumpliendo 40 años de trayectoria? Pues que muchas felicidades y que ojalá que sean muchísimos años más de divertir a la gente y a todo el público Esta noche en el Teatro de la Ciudad de Monclova, Coahuila, Teatro lleno, esperando a Jorge Falcón Jorge Falcón, quien está cumpliendo 40 años de trayectoria de ser cómico Así es, Teatro lleno como lo ven a nuestras espaldas, esto es totalmente fantástico mi querida Anadilia Claro que sí, yo voy a disfrutar esta noche Y yo igual Voy a reír a lo máximo Y yo igual Hay que sacar todo el estrés, así viene toda la gente hermosa de Monclova a querer sacar todo el estrés que nos está causando la vida diaria Claro que sí, así que a reír a carcajear con Jorge Falcón Esto es realmente... Otro rollo Yo soy cojo, Jorge Falcón ¡Vaya! Yo soy cojo, Jorge Falcón Yo soy cojo, Jorge Falcón Yo soy cojo, Jorge Falcón Para que vean qué es vida diaria Se hace el amor a la antigua No faltó un joven que llegó, tocó Abre un niño y dice, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón 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 Qué bueno no están cenando Vamos a llegar El de una embarazada que se para a las 3 de la mañana Ya sabes, amor, amor, amor Y el de los hermanos, ¿qué va a ser? Perdón 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 Tengo hambre La masita son las 3 de la mañana Con más hambre Con más hambre Dios mío, yo estoy llorando No, 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 no Perdón Ay, Dios mío Qué quieres? Tengo un sándwich con un vaso de leche Se me tocó algo al menos raro Ay, mamita ¿Qué se te empujó? Adivinó ¡Mucha que mira! ¿Quieres dormirme? ¿Qué quieres? La llama No llores como un carajo ¿Qué es lo que quieres? Quiero comer caca Y mucha así ¿Estas loca? ¡Caca que me caes! ¿Y ahorita de dónde? No me estuvo nadie Como quiera a 10 de la mañana voy cayendo, pero ahorita Empezó a llorar, no fueran mis amigos ¡Ya no hay chance a mis amigos! 3.25 de la mañana, el tipo en el baño haciendo caritas del león ¿Qué hace? Cuarto pa' las 4 salió con un platito de topper bueno Órale Atásquese Con una condición Que la prueba estuprime ¡Ya! ¡Cállate! 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 ¿Para qué tragué ajo chico? Voy por una bateleco así, una muchacha no le entra Un cuchillito de ese mantequilla ahí ¡Ay no puede ser! Me prueban ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me da ganas de chile! ¡Ahhh! ¿A qué saben? ¡Mos acacan! No, pues no quiero ¡Ahh! Yo no doy el eso, padre, yo no doy el eso Yo no doy el eso, padre, yo no doy el eso Con México también daremos nuestros propios jotitos Arriba el Juárez, arriba el Juárez Se dice Juárez No, yo dije el Juárez medio Y no me rimo ahí porque luego le doy un putazo Pero si me caigo me cogen entre todos No sabía de tristezas ni de años de nada Que me hicieran, que me hicieran Me hicieran que nada Yo sabía de terreno porque hablo desde chiquito Desde que me enseñó papá Y un amigo de papá Y ese es lo que pasa atrás Yo jamás sonríe Y ellos jamás sonríe Y ellos jamás sonríe Que porque baila allí A ver qué se encuentra A ver qué se encuentra A ver, muy feliz Pero no es más solamente Te encontré Hasta que te conocí ¡Triendas que se encuentra Que porque me llevan Que no te dejé Pero no te dejé ¡Tribes! 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 Mucho abrazo Música Buenas noches Buenas noches ¿Qué le pareció el evento? ¿Cuál es su nombre primero que nada? Enrique Cadena ¿Y el suyo? Elizabeth Martínez ¿Qué le pareció el evento, este show que ofreció Jorge Falcón a todos los monclovenses? Muy, muy, muy padre Se los recomiendo Nos la pasamos súper Increíble Me la pasé muy bien Me reí mucho Hasta que se me hizo verlo de cerca Muy buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Leonel Leonel, ¿qué te pareció la apuesta del señor Jorge Falcón? De lo mejor, la pasamos de lo mejor La pasaste excelente Sí, excelente, muy bien Muchísimas gracias, ¿qué ha pasado? Buenas noches Reni Reni, ¿qué te pareció la presentación del señor Jorge Falcón? Estuvo muy buena, muy divertida, en serio, sí lo recomiendo que vengan, en serio ¿Te encantó? Sí, muchísimo, estuve risa y risa Muchísimas gracias, ¿qué ha pasado? Buenas noches Sí, igualmente, adiós Hasta luego Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre, señorita? Marisol Castillo ¿Qué le pareció esta presentación del señor Jorge Falcón? Espectacular, estuvo muy buena ¿Le gustó muchísimo? Muchísimo, sí ¿Río Acarcajadas? Claro, sí Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre, señor? Verónica Contreras Señora Verónica, ¿qué le pareció la apuesta del señor Jorge Falcón? Muy divertida, muy agradable y valió la pena el costo, estuvo buenísimo el show Muchísimas gracias, que pase, buenas noches Yesenia Hernández ¿Qué te pareció esta presentación del señor Jorge Falcón? Muy bonita, muy bonita, estuvo excelente Carlos Alberto Rosas, ¿qué le pareció esta apuesta del señor Jorge Falcón? Pues muy bien, yo creo que hacía falta desestresarse un rato después de, pues toda la semana, ¿no? Estar en la chamba, en la chamba y ahora Claro No, sí, no, mis respetos, la verdad, muy buen show, nos desestresamos muy bien El señor tiene 40 años y yo creo que al final él sintió, pues ha de haber sentido padrísimo el hecho de tener teatro lleno Y lo disfruté bastante, la verdad lo disfruté bastante, hay que acompañar a mi esposa en la realidad Felicidades en sus 40 años al señor Muchísimas gracias Carlos Alberto Rosas Gracias a ustedes y a seguir chamando muchachos Silvia García Señora Silvia, ¿qué le pareció la apuesta del señor Jorge Falcón? Muy bonito, nos entretuvo bastante, se nos hizo el tiempo muy cortito Muy bien y canta muy bonito también Muchísimas gracias, que pase, buenas noches Gracias, igualmente Jordán Alonso, ¿qué le pareció esta apuesta del señor Jorge? Excelente, muy bien, muy divertido ¿Te gustó? Sí, bastante Muchísimas gracias, que pase, buenas noches María del Carmen Borjón ¿Y el suyo señor? Francisco Javier Alonso ¿Qué les pareció la presentación del señor Jorge Falcón aquí en el Teatro de la Ciudad? Muy buena, muy bien, muy bonito que tiene en el teatro, nosotros venimos de Nueva Rosita, Coahuila Desde Nueva Rosita, Coahuila, señor, ¿qué le pareció? No, excelente, muy buena presentación Muchísimas gracias, que pasen, buenas noches Gracias Gracias Yo soy Jorge Falcón Reír es mi profesión Soy un comediante, artista, cantante Si solo consigo hacer de su amigo Yo soy lo que soy Jorge Falcón Reír es mi profesor Reír es mi profesor